bueno acá vamos a hacer este fiat palio le vamos a hacer butacas delantera asientos traseros le vamos a hacer los paneles de puerta le vamos a hacer el techo el techo a ver si ven como esta el techo que parece como esta le estamos haciendo el techo miren como esta eso, ven la diferencia? el techo pronto y el techo detonado bueno acá liquidando este fiat palio que le hicimos butacas delantera asientos traseros techo no enfoca nada ahí techo techo quedó como nuevo está bastante feo bastante feo ahí no enfoca y las butacas delantera y los asientos traseros quedaron nuevos